En mi caso he recibido muchísimo más de lo que yo te podría dar, da vuelta. Y hoy da vuelta de una manera muy especial, en una forma de mucho amor para ti. Ups. De mucho... Soy muy fuerte, pero sí soy llorona ahí también. De mucho... A veces hay quien está ahí, y te aseguro que he estado ahí. Y puedo ver la dimensión de quien eres por tu esencia, que se manifiesta en tu andar. Querida Angélica, muchas felicidades por este reconocimiento que te está entregando La Danza de la Vida en su edición 2023, por tus 50 años de trayectoria como maestra de danza. Agradezco enormemente a La Vida el haberte puesto en mi camino hace un poco más de 40 años. Primero como mi maestra y después como colegas, compartiendo esta pasión por transmitir a nuevas generaciones este bello arte. He sido testigo de cómo te apasiona lo que haces y cada uno de los proyectos que emprendes. Y cómo vas dejando a los nuevos maestros un poco de ti en cada uno de ellos. Enhorabuena por este merecido reconocimiento. Te abrazo con muchísimo cariño. ¿Qué tal, mi querida Angélica? Estoy en el norte de Finlandia, en la ciudad de Rovaniemi. Esta ciudad es conocida por ser la ciudad de Santa Claus. Santa Claus no pido venir hoy porque está de vacaciones, justamente porque empieza el verano. Pero por supuesto que yo, toda la ciudad de Rovaniemi, se enteró que te dieron el premio de la danza 2023. Así es que después de estos 50 años de trayectoria excelente, tanto el Ballet de Finlandia como yo, te deseamos felicidades, Angélica. Chao, beso. Hola, mi nombre es Katia Carranza y estoy muy contenta y agradecida de tener esta oportunidad de felicitar a la maestra Angélica Klein por sus 50 años de trayectoria. Querida maestra, ¿qué le puedo decir? Que estoy muy agradecida, muy, muy, muy feliz y siempre, siempre orgullosa de haberla tenido como parte de mi crecimiento, de mi preparación. Gracias por enseñarnos la disciplina, la constancia, el trabajo duro y sobre todo, amar a la danza. Y creo que todo este tiempo que he estado en esta carrera tan linda, me he sentido siempre muy bendecida de haber tenido esta oportunidad, pero igual muy, muy agradecida con la gente que ha sido parte importantísima de mi carrera. Y pues usted siempre ha estado ahí desde el principio y, ¿qué le puedo decir? Felicidades, la quiero muchísimo, le mando un beso enorme y muchas bendiciones. Querida Angélica, muchas felicidades por este reconocimiento a tu extraordinaria trayectoria de 50 años de vida docente. Labor que realizas con niveles de excelencia, con ese carisma, talento, exigencia y a la vez gentileza que te caracteriza. Lo dije y lo repito, naciste para brillar y hacer brillar a otros en tu camino. Te quiero mucho, respeto y admiro por tu pasión a la danza y a la vida misma. Gracias por tu apoyo, consejos y proyectos de colaboración con mi escuela en mi ciudad de Mérida, Yucatán. Enhorabuena, que sigan los éxitos y te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño. Bye. Angélica, muchísimas felicidades por ese merecido homenaje de la danza de la vida. Por esos 50 brillantes años en el mundo de la danza. Un abrazo cariñoso. Querida Angélica, muchas felicidades por tu conmemoración de 50 años de actividad docente, promotora, gestora de danza. Realmente es un privilegio ser tu amiga y poderte dar esta felicitación con mucho cariño. Hola, yo soy Alejandro Jauregui y quiero felicitar a la maestra Angélica por el reconocimiento La Danza de la Vida 2023. Pero además de reconocerte, quiero agradecerte por toda esa labor que iniciaste hace 50 años y que sé que hoy aún no terminas. Pero gracias a ti, hoy existen compañías, bailarines, docentes y expertos en la danza que a través de su trabajo están luchando por tener un mundo mejor. Y esto, gracias a ti. Muchas felicidades. Te mando un abrazo enorme, Angélica Klein, por esta trayectoria tan impresionante que tienes, que has forjado tan amorosamente, que has sembrado con todo tu corazón, con todo tu conocimiento, con todo lo que eres y con todo lo que no eres también, todo lo que has dado a estas generaciones de bailarines que has formado. Eres un ejemplo de mujer, yo te quiero muchísimo y te quiero felicitar por este reconocimiento tan grande que te da. Te mando un abrazo enorme y sigue así, eres un ejemplo para la danza mexicana. Querida maestra Angélica, muchas felicidades por estos 50 años dedicados a la docencia. La quiero muchísimo, admiro muchísimo su labor, su gran generosidad y su gran corazón y sobre todo esa vocación y esa pasión que ha tenido siempre para enseñarnos a todos. Gracias, gracias por todo. Gracias por esta labor en la danza en todo nuestro país. Gracias. Felicidades. Muy pequeñita de tamaño, pero significa tanta luz. Y yo quisiera que la maestra Annelia Pei y yo te entreguemos un reconocimiento a tu vida, un reconocimiento a lo que tu existencia significa y por supuesto a una carrera, a una distinguidísima profesionista dentro de la danza a nombre del programa La Danza de la Vida. Así que nadie mejor que tú para recibir esto. Porque es parte, es como, no es el punto final, felizmente, sino es un reconocimiento a todo lo que has dado y a lo felices que has hecho a tantas gentes. Muchas veces, muchas veces, muchas veces sin saberlo, ¿verdad? Pero, ay, y a la vez, cumplir con ese amor y esa pasión que has tenido por los niños, por los jóvenes, por darles un medio de expresión. Y eso es maravilloso, poder hacer eso. Bueno, si es cierto, si no lo pensas, no lo diría. Yo lo sé, maestra. Y tus palabras es uno de mis grandes regalos.